Hola, este es el Dr. Curvas y bienvenidos a tu video en nuestro canal Cuerpos de Estrellas. Hoy vamos a discutir cómo afectará el aumento de peso a los resultados de la liposucción. En este canal discutiremos todo lo que necesitas saber para obtener ese cuerpo de estrellas que deseas. Sean nuevamente bienvenidos. La liposucción es altamente efectiva cuando se trata de contornear el cuerpo. El procedimiento es adecuado para pacientes que tienen un contorno corporal deficiente debido a los compartimientos de grasa en diferentes áreas del cuerpo. Muchos pacientes me preguntan cómo afectará el aumento de peso al resultado de la liposucción. A menudo respondo diciendo que el aumento de peso después de la liposucción afectará al cuerpo del mismo modo que antes de la intervención. Es el resultado del aumento de peso que ha afectado negativamente la estética de su cuerpo y le ha obligado a considerar la liposucción. Para entender cómo el aumento de peso cambia el contorno del cuerpo después de la liposucción, permítanos primero echar un vistazo a lo que la liposucción hace a su cuerpo. Durante la liposucción, los depósitos de grasa se eliminan quirúrgicamente de diferentes áreas del cuerpo. Las áreas corporales comunes que desarrollan compartimientos de grasa incluyen el abdomen, los costados, flancos, la parte superior de la espalda, los muslos y la espalda inferior. Como resultado de la eliminación de los compartimientos de grasa, el cuerpo se vuelve contorneado y luce estéticamente atractivo. Sin embargo, el aumento de peso después de la liposucción puede hacer lo contrario. Desecaderará el desarrollo de compartimientos de grasa en las áreas del cuerpo, incluyendo aquellas que han sido liposucionadas luego de la cirugía. ¿Pero cómo puede suceder esto? Bueno, la liposucción elimina el 100% de las células de grasa de su cuerpo. Muchas células de grasa permanecerán en el área del cuerpo, incluso de la liposucción. Hay un límite a la cantidad de grasa que se puede eliminar del cuerpo durante una sesión de liposucción. Cuando usted gana un peso considerable después del procedimiento, las células de grasa existente en sus áreas corporales se expanden. Además, también se producirán nuevas células de grasa. La expansión de las células de grasa existentes y la adición de nuevas células de grasa harán que su cuerpo esté pobremente contorneado de nuevo. Sin embargo, el aumento de peso no necesariamente afectará a las áreas que fueron liposuccionadas. De hecho, las áreas liposuccionadas se verán menos afectadas. Las áreas de su cuerpo que no fueron liposuccionadas obtendrán la mayoría de los depósitos de grasa esta vez, lo que afectará los resultados de la liposucción de manera negativa. Es posible que su cuerpo vuelva a parecer mal contorneado. Para aumentar la sostenibilidad de los resultados de la liposucción, asegúrese de mantener su peso estable después de la cirugía. La mejor manera de hacerlo es consumiendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicios regularmente. En este video discutimos cómo afectará el aumento de peso a los resultados de la liposucción. En el siguiente video vamos a discutir el procedimiento popular de transformación con curvas para madres. Recuerda comentar abajo, compartir este video, darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más información aquí en el canal Cuerpos de Estrellas Solo en YouTube. También puede entrar a nuestra página web doctorcurvas.com para más información acerca de su procedimiento y ver resultados quirúrgicos asombrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!